La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, de México condenó este viernes la decisión del gobierno de suspender los recursos destinados a refugios para mujeres que han sido víctimas de violencia, la CNDH exige a las autoridades a tomar todas las previsiones y acciones necesarias que eviten poner en riesgos físicos y psicológicos a mujeres, sus hijas e hijos que esta medida pueda causarles al tiempo que solicita reconsiderar la suspensión, informó el organismo en un comunicado. La Organización Defensora de los Derechos Humanos advirtió de que la falta de recursos para la operación de los refugios puede afectar la dignidad de las mujeres víctimas de violencia extrema y de sus menores. CDMX Administración pasada, maquilló, cifras de delitos, revela. PGJ-CDMX de acuerdos con datos oficiales recogidos por el organismo, 66% de las mujeres de más de 15 años. Ha enfrentado algún incidente de violencia alguna vez en su vida. Según la CNDH, fueron asesinadas 3.580 mujeres. En 2018 en México, país en que de promedio matan a casi 10 hombres diariamente. El organismo recordó a las autoridades mexicanas que, según convenciones de Naciones Unidas, los estados deben ofrecer servicios destinados a las víctimas de violencia en el hogar. Incluido el establecimiento de refugios AML ordenó la suspensión, justifica intermediación el pasado 14 de febrero, por instrucciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue suspendida la convocatoria pública de 346 millones de pesos para el programa de refugios a mujeres que sufren violencia. Esta decisión obedece a la doctrina implementada por López Obrador de evitar que las organizaciones sociales gestionen las ayudas públicas a fin de erradicar la corrupción en la gestión de recursos, se acaba la intermediación. Y vamos de esta manera a hacer rendir el presupuesto en más del 30%, porque en los censos que estamos haciendo estamos encontrando que no se entregaban los fondos completos, apuntó el presidente a principios de mes. Esta misma medida ha afectado también en el presupuesto destinado a guarderías, lo que desató la semana pasada una intensa polémica y duras críticas por parte de organizaciones sociales. Sociedad ni una menos, mujeres marchan en Morelos contra la violencia a finanzas empresarios. Rescatan a niños de comunidades de Tecamac y Ekatepec.